¡Hola! Soy Paula Chaurán, soy la directora del Riviera Maya Film Festival. El día de hoy presentamos el festival aquí en el hermosísimo Castillo de Chapultepec. Esta es una invitación para todos ustedes del 20 al 25 de marzo, Riviera Maya, sede principal, Playa del Carmen. Los esperamos a ver. Muchísimas gracias.